Un actor acabado que alguna vez interpretó a un icónico superhéroe, intentará recuperar a su familia y su fama mundial días antes del estreno de su obra de teatro. Es esto lo que nos cuenta Birdman en Nominadas en Cartelera. Dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia, no solo nos muestra la vida de un actor olvidado en búsqueda de ascender nuevamente, sino el lado oscuro de la farándula. Grabada con la intención de parecer un plano secuencia de dos horas, cuenta con nueve nominaciones al premio de la Academia que incluyen Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, entre otras. Birdman es una de las nominadas en cartelera que podrás disfrutar en Cinemix. ¡Gracias! ¡Gracias!